qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se les viene a traer un vídeo súper bueno acerca de los roots como muchos ya saben hay diferentes métodos para farmearlo puedes hacerlo de la forma free to play jugando en los eventos o puedes esperar eventos como por ejemplo el speed server o en sí por ejemplo la ruleta no en esta ocasión vamos a ver qué tan bueno es el drop de las cajitas que podemos ganar de forma free to play entra vídeo gente listo chicos comencemos para comentarles algo súper breve como podrán ver en la parte inferior el anuncio yo ya tengo todo el gremory case casi lleno que es el gremory case es el inventario donde te van a enviar todas las cajas de root que hayas ganado de los diferentes eventos en los cuales tú participes vale siempre tenemos un límite de 50 cajas como máximo todas estas cajas las he podido conseguir en el plazo de tres días y lo he conseguido con cuatro personajes y entonces la idea de este vídeo es mostrarles qué tanto root yo puedo sacar de tres días de farmeo solamente utilizando dos eventos me enfocaba al menos de momento en farmear blood castle y débil square esto lo he hecho durante tres días con cuatro personajes y he podido sacar un promedio de 46 a 48 cajas por personaje entonces eso nos da un total de casi 200 cajas vamos a ver qué tan bueno es ese drop ya que el root es bastante importante para seguir evolucionando nuestro set y seguir creciendo en el juego recuerden que las cajitas root no las podemos reclamar todas de una sola vez porque si se te viene el inventario ya no vas a poder abrir así que una recomendación es abrirlos más o menos en rangos de seis a ocho cajas como máximo vale así que vamos a meterle nosotros estamos empezando actualmente con 14 mil 620 de root vamos a ver cuánto podemos conseguir vale recuerden que de las cajas puede salir root puede salir zen puede salir joyas así como también puede salir place of light que nos sirve para alevear pues no que serían estos de acá vamos a meterle 400 de root 450 nos salió zen 400 más 400 más y 450 más vale vamos a seguir sacando los valores de root que podemos conseguir van a variar también de acuerdo al tipo de cajas que tú abras pues no yo lo que estuve abriendo hasta hace poco eran las greater las que te votan más las estándar te van a votar entre 300 y 350 así que vamos a ver qué tal nos va nos votó zen ya ven nos vota 250 esta nos votó un bol nos votó un bless otro bol y otro bol dale vamos a seguir abriendo cajitas sale otro bol un bless 300 de root zen zen y 400 de root vale miren estas cajitas verdes son las de menor rango estas normalmente te van a votar entre 100 a 200 de root así que vamos a ver qué tanto nos vota pues no ya nos votó zen nos votó zen 500 de root buenazo 400 450 y nos votó zen vamos a continuar abriendo nos votó zen más root perfecto votó un bol zen bol y zen vale zen 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 root un poquito de zen y más root buenazo perfecto perfecto está cayendo buena cantidad de root cae un bol más 400 de root más 500 de root más perfecto y las últimas seis cajitas con este personaje vamos a ver qué nos vota nos votó un bless zen bol zen un bol más y 400 de root bueno chicos los resultados los están viendo ustedes hemos conseguido aproximadamente casi 8000 de roots en tres días lo cual está bueno a mi parecer está bastante bien porque si te das cuenta solamente he hecho yo dos eventos vale ahora esto lo vamos a abrir con los otros tres personajes y vamos a ver qué tanto varía ese promedio vale listo chicos vamos a continuar vamos a abrir ahora con el maguito las cajitas nosotros tenemos ahorita 2400 de root así que vamos a ver hasta cuánto lo podemos subir dale vamos a abrir perfecto 400 de root 400 más un bol zen root y root perfecto estas son cajitas minor dale zen root 150 un poquito de zen más zen más zen y root 150 200 400 450 500 400 wow rico lindo pero vamos a seguir abriendo nos cayó un bless más root zen más root zen y root perfecto acá nos está cayendo un poquito de zen nos está cayendo más root root zen root y zen perfecto nos falta poquito nos cayó otro bless un bol más nos cayó zen 400 de root 450 y 500 perfecto más zen 250 250 de root zen y más zen perfecto vamos con las últimas 4 150 150 100 y 300 de root el drop que hemos tenido con el maguito ha sido un poco mejor hemos logrado conseguir más de 8000 de roots en 3 días así que está bien vamos a ver qué tal nos va ahora con los otros dos personajes que nos falta nos falta el y también nos falta el gang crusher listo chicos ya estamos con el gang crusher así que vamos a ver qué tan bien nos puede ir con ese drop actualmente tenemos 2750 de root vamos a ver cuánto podemos conseguir de un mix de 46 cajitas recuerden abrirlas de 6 en 6 máximo de 8 en 8 porque si se quedan sin espacio F 450 de root 400 500 un bol zen y más root perfecto estamos bien 250 nos cayó zen más zen 250 zen y 200 de root perfecto nos cayó un bless 150 nos cayó un bol 450 más 150 más y zen perfecto vamos a continuar 450 450 500 nos cayó zen zen y 450 450 vamos a continuar 450 vamos a seguir abriendo cajitas zen zen 250 de root bol zen y un bless vale zen nos cayó zen 450 nos cayó más zen más zen y más zen 250 de root 300 300 de root nos cayó un bol 400 bless y las últimas cuatro cajitas nos cayó zen 350 350 350 y más zen ustedes lo vieron hemos sacado 8000 de root más en tan solo tres días con el gang crusher y ahora les voy a traer el último personaje que es el BK y de paso les voy a explicar qué es lo que pueden hacer con este root listo gente último personaje es el BK vamos a ver qué tan bien nos va con los roots actualmente tengo 37650 de root así que vamos a ver cuánto podemos sacar de las cajitas nos cayó zen root 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 100 y 500 de root perfecto zen root root perfecto root más root excelente excelente gentita nos cayó zen zen root root y más root buenazo vamos a ver si nos cayó 150 vamos a ver si nos cayó 150 nos cayó 150 nos cayó zen 250 250 un bless 300 y 300 vale nos cayó un bol 400 de root zen 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 y 450 nos cayó un bol 250 250 250 450 y 450 de root más y para terminar vamos a ver 200 de root zen zen 300 400 y un bol con el BK hemos conseguido casi 9000 de roots si se han dado cuenta a lo largo de todo el vídeo hemos conseguido un promedio entre 7000 y 9000 de roots de esta forma podemos concluir que en promedio podemos sacar 8000 de roots cada tres días con un solo personaje evidentemente como han visto en el vídeo no todas las cajas eran greater han habido muchas minor muchas standard eso depende también del puntaje que tú vayas haciendo en diferentes eventos por ejemplo si tú ganas el blood castle si o si te dan una greater pero si tú haces por ejemplo los eventos de devil square va a depender mucho de la cantidad de mobs que tú mates para que te den un puntaje y según eso te van a dar un nivel de caja ¿vale? ahora ¿qué es lo que se hace con este root? como ya les había comentado en un vídeo pasado con la summoner donde les expliqué acerca de cómo funciona la vasija o el soul converter como tal también tú lo que puedes hacer con ese root es lo siguiente tú puedes comprarte partes blood angle sealet de acuerdo al personaje en donde tú tengas el root en este caso el BK yo puedo comprarme partes del BK como también del EBK puedo comprarme las dos subclases está buenazo puedo comprarme sus armas pero principalmente el root lo vamos a utilizar ¿para qué? para evolucionar los sets por ejemplo mi set actualmente está en nivel blue ¿vale? entonces yo para poder evolucionarlo a silver lo que voy a necesitar es comprarme estos souls ¿cuánto está cada uno de estos? 50.000 de root entonces yo en un total para poder subir todo mi set necesito 200.000 ¿vale? de igual forma mis armas mis armas están en blue yo las quiero subir a silver voy a necesitar un ambil de 100k entonces más o menos para eso nos va sirviendo el root para seguir creciendo y evolucionando en el juego si se han dado cuenta yo al menos de momento lo que he hecho es muy simple yo simplemente me he enfocado en hacer dos eventos blood castle y debil square depende de tu server depende también el horario en el que tú entres vas a poder conseguir los espacios vacíos donde tú vas a poder hacer el evento solo como también hay horarios en donde tú vas a encontrar un montón de gente y es más complicado por así decirlo ganar el evento ¿no? pero digamos que de los 8.000 de roots que hemos calculado nosotros que podemos sacar cada 3 días reduzcámoslo a por ejemplo 6.000 entonces al rango que estamos avanzando podemos sacar más o menos en un mes un soul al menos que vale 50k y dependiendo de la cantidad de personajes que tú tengas puedes ir sacando más ¿no? como muchos saben el juego de MU como tal es un juego lento tenemos que agarrarlo con paciencia ir avanzando poco a poco pero el gusto está en poder farmearlo divertirte con tu personaje y así poco a poco hacerlo crecer ¿vale? así que de momento vamos a dejar acá el videito gente espero que les haya servido este dato para ver cuánto de root pueden sacar al día más o menos para que se den una idea si les conviene o no hacerlo hay unos horarios en la tardecita cuando supuestamente se reinicia el horario de server más o menos a las 7 de la noche hora Perú donde todos los eventos se hacen de corrido cada media hora van saliendo así que eso está bueno pueden aprovechar ahí y bueno chicos crecer en este juego va a depender también muchas veces de ustedes no todo es apago usen esta info compartanla déjense su like comenten para que este vídeo también lo puedan ver más personas y de esa forma se puedan informar más y pues nada chicos espero que la pasen bien se despide Maserati nos vemos hasta la próxima